Hola, hola, ¿cómo están niños? ¿Cómo están niñas? Espero que se encuentren muy muy bien. Y bueno, vamos a empezar de inmediato con lo que es la actividad de música correspondiente a la semana del 6 de julio. Ya esta actividad aparece en el cuadernillo, por lo tanto, desde ya sería bueno que lo tengan ahí a mano para trabajar con él apenas empecemos a hablar de la actividad. Durante este último tiempo hemos estado trabajando con lo que son los conceptos de escala y también de arpegio. ¿Ya? Y quizás alguno de ustedes ha podido complementar este aprendizaje con los videos anteriores de Classroom y eso está bastante bien. Si no lo han podido hacer, no se preocupen porque la información que aparece en el cuadernillo va a servir para poder hacer la actividad con tranquilidad. ¿Ya? De todas formas, si pueden revisar el material anterior que aparece acá en la plataforma, estaría bueno porque les va a servir para complementar toda esta información. ¿Ya? Bueno, entonces nos vamos a enfocar solamente, por esta ocasión, en el concepto de escalas. Nosotros venimos cantando escalas desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Quizás no lo teníamos en consideración, pero cuando cantamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso es una escala. Es un ejemplo de escala. Y quizás es el ejemplo más conocido. Y se llama escala de do porque parte en do y termina en do. ¿Ya? Son siete notas y la octava es la repetición de la primera, lo que nos indica que ya se completó un ciclo de la escala. ¿Ya? ¿Podría partir en otra nota? Sí. Podría partir, por ejemplo, en re y cantar re, mi, fa, sol, la, si, do, re. O en mi, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. ¿Ya? Siempre tratando de llegar hasta esa nota que es la repetición de la primera y que sería la octava. ¿Ya? En realidad son siete, pero más esa última tendríamos ocho notas. Bueno, como ustedes saben, esta palabra escala se parece mucho a escalera, ¿cierto? Y tal como una escalera, esta escala musical se puede subir o se puede bajar. Es decir, se puede tocar o cantar de forma ascendente o también de forma descendente. ¿Ya? Entonces, si yo canto do, re, mi, fa, sol, la, si, do de forma ascendente, de forma descendente sería do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Ya? Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, ustedes tienen ahí en su cuadernillo una actividad que está precisamente relacionada con esto. Pero antes de pasar a la actividad voy a tratar de dejarles planteado de inmediato alguna especie de reto para que puedan practicar un poco esto que es el reconocimiento y identificar las notas que pertenecen a una escala. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran aquí la pantallita, van a poder darse cuenta que yo tengo, en este caso, una escala que va desde el re hasta el re. Entonces, tengo re, mi, fa, sol, la, si, do y re. ¿Ya? La pregunta sería, ¿cuáles serían las notas de forma ascendente si yo quisiera escribir una escala desde el mi? Entonces, si se fijan, aquí tengo el mi inicial y acá tengo el mi final. Bueno, como ustedes se pueden fijar, tengo entonces también el espacio para complementar con todas las notas que están faltando. ¿Ya? Piénsalo un poquitito, ¿cuáles serían las notas? Muy bien, entonces, las notas que irían acá en la escala de mi, es muy sencillo. Simplemente decir las notas musicales desde el mi hasta llegar al otro mi. Serían mi, fa, sol, la, si, do, re y mi. Y ahí estaría completo el ciclo de la escala de mi, de forma ascendente. También podría yo escribir de forma descendente, o cantar o tocar de forma descendente esta misma escala. Por ejemplo, pongo el mi inicial, pongo el mi final, y me doy cuenta que, si lo hago de forma descendente, ahora tendría lo siguiente. Mi, re, do, si, la, sol, fa y mi. Y ahí tengo mi escala de mi, de forma descendente. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer entonces ahora en la actividad del cuadernillo, es revisar estas escalas que están incompletas. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que hacer es poner cuáles son las notas que están faltando en esa escala. No es tan difícil, pero donde tienen que tener mucho ojo es en fijarse si la escala está escrita de forma descendente o de forma ascendente. ¿Ya? Entonces, la actividad no es tan difícil, pero si se concentran muy bien, van a darse cuenta que van a tener esta pregunta, de si es una escala ascendente o descendente, y que van a poder darse cuenta por el resto de las notas que aparecen escritas ahí. Ya, eso les va a dar una especie de pista para poder saber de qué tipo de escala se trata. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, dejenla aquí escrita en la plataforma. Yo, apenas pueda, les voy a estar respondiendo. Espero que se haya entendido. Y bueno, como siempre les digo, espero también que se sigan cuidando mucho, que sigan cuidando también mucho, mucho a sus familias. Ya es importante que nos sigamos cuidando aún, sobre todo en este tiempo que ya está haciendo mucho más frío que otros días. Y bueno, espero que pronto también podamos estar de regreso en clases para poder vernos y hacer todas estas actividades, quizás de forma más dinámica y lúdica. Cuídense mucho, un abrazo para cada uno de ustedes y estamos viéndonos en otra oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.